Así para empezar a subir en el pico de esa ¿Estás bien? Que hermoso se ve esto Se acabo Imagínate que esta nos ponchemos La ruta sigue acá Pues vamos a ver como la conectamos De aquí para acá Si se cayó No puedo Espérate, se me fue el aire Bueno amigos, aquí vamos a empezar El ascenso Al pico de Orizaba Vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible Porque ya es un poco tarde Como pueden ver son las 3 y 10 de la tarde Y son bastantes kilómetros los que faltan aún Aquí empezó a cambiar la temperatura Y la vegetación Pues vamos a darle Dios mío, por favor, por favor Que si puedo pasar, que si puedo pasar Ahí está Casi que me caigo Pero no, no manches Vamos a perder mi madre No A ver Ya sé, ya te paraste ¿Todo bien? Con cuidado Tefi Ahora sí la voy Tú puedes mi amor Tú puedes Sí puedo, sí puedo, sí puedo Ya se cayó Franco Ay, no, no, me lleva, me lleva Ay, y yo La tingona La bola está subidita, eh Voy para allá Mejor termina de pasarla y te regresas, ¿no? No te vayas a atorar aquí tú también Vale, sí puedes, sí puedes, sí puedes ¿Te empujo? No, 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 no No, 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 yo puedo Tú puedes, tú puedes, tú puedes Termina de subir mejor Se ve nada A ver 1, 2, 3 Ah, sí, madre Ah, ahí está No agarras tantito, Jesús, porfis Gracias, Jesús Déjame bajo para ayudarte Bájala, sí, güey A ver No, no, mira Pégale, pégale A ver Sube Más una piedrota Bájala No No Un poquito más Esto vas a tener que subir aquí, güey Hasta que yo suba Vale, baja 1, 2 Sí, ¿no? Sí, ¿no? Ahí está Ahí no voy a subir, Efrago Toma aire Déjame tomar agua también Ahí está, sí puedo, sí puedo Tranquila, Estefi, tranquila Ahí le doy Sí puedo, sí puedo Ok Ya casi subo A partir de aquí Nos dimos cuenta que iba a ser un camino agotador Esto está muy perro Para empezar nos esperaban kilómetros de esta trampa de arena disfrazada de camino Y no solo eso Es que la verdad En los videos no se distingue fielmente la inclinación de la subida Ahí viene Jesus Vamos, vamos, vamos Dale Jesus, dale, 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 dale ¡Eso, Jesus! Tú dale, 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 dale ¡No mames! Güey, creo que no voy a salir de aquí Lo divertido de este tramo es la incertidumbre al trazar tu línea Porque por más que buscas la arena menos suelta El aire arrastraba una nube de polvo que no nos dejaba ver Y pues claro Terminábamos clavándonos en prácticamente talco O con la llanta enterrada No, 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 ahí está Ay, ay, me caí Creo que ya se cayó, Jesus No, sí pasó, subió todo A ver, yo puedo, yo puedo Ay, está muy dura Si quieres, sube de pronto Ah, me caí ¿Ya subieron hasta donde está, Jesus? Sí, me caí ¿Te caíste? Ahorita voy para allá No, voy a bajar la pata Ya me enterré suficiente para que no se caiga Te ayudo yo primero a ti Ya lo levantamos Ay, me caigo yo solita sin la moto Ya, 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 casi, ya, casi, ya, casi Eso Estás bien lejos, amor Ya te vi Justo yo, chiquitito Ay, quédate Acá yo le ayudo si se caen No te canses de más Eso Ya subieron ahí, Jesus Sin pedos, eh Bajen por mí Me tardé 15 minutos en subirme No vuelvo a bajar por ustedes Ni un pinche hoy me dieron Ay, puedo, sí puedo, sí puedo Sí puedo, sí puedo, sí puedo Si era por acá, va a jugar ¿No me enchan, en serio? Jesus, ya va hasta allá Deja a ver si lo alcanzo hasta acá ¡Jesus! ¡Regresa, Jesus! Después para preguntar ¿El señor con la moto está ahí en los arbolitos? Eh, sí ¿Pero está parado? No, sí caminó, sí caminó Chihuahuas Bueno Gracias Dios mío Ya puedo Voy a ir por Jesus, voy a ir por Jesus ¿Hasta dónde se fue? Ay, ya Es para allá atrás Ya, ya, ya casi llego A continuación viene una parte de subidas empinadísimas Ya que el pico delizó a mí de más de 5500 metros de alto Yo puedo sola, yo puedo sola, yo puedo sola ¡Manto Dios! Y obviamente el ser una montaña tan alta se puede sentir como baja la temperatura ¡Qué bueno! Nos cayó como anillo al dedo, ¿eh? Y eso que apenas íbamos empezando Listo, pues sigamos subiendo El video del yo puedo Yo puedo, ay, yo puedo, yo puedo, yo puedo No mancha, te va a estar todo el video con mis puros yo puedo No, me van a decir eso No, espérate, vamos a invitar a los optimistas Los optimistas Para que usted también pueda decir Yo puedo ¿Qué? Si está muy cabrón allá arriba, ¿eh? No, pero es tu canción Ah, bueno Entonces sigue dando ¿Estás bien? Genial Si puedes o me espero Híjole, híjole, híjole No, pero ya me quedé aquí Eso Parecía que ya todos habíamos agarrado buen paso Incluso íbamos cómodos con el ajetreo Pero nos confiamos de más porque faltaba poco para llegar a la cima No, máñese ¿Puedes? No, se cayó Estefi Pero no me puedo bajar, vale madre No, ya Ya me encuentré yo aquí Me voy a caer yo Así de frente Es que no me puedo bajar No tengo base aquí para apoyarme No vas a poder Es que ya me cerraste el paso No, ya valí madre yo No, ya se cayó mi moto No sé por qué le quitas la velocidad Ya la pudiste sacar Vientos ¿Estás bien? No ¿Qué es el terror? ¿Qué es el terror? De la mandavete de la patraca Una, dos, tres Dos, tres, para adelante Ahí está Ahí ya sales Sí, se puede, sí se puede Ay, no manches ¿Cómo es posible que me caiga tanto? No, no No Todavía no Si puedo No manches No me digas eso Yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo Si puedo No quiero decir nada Ahí está Ahí voy bien No mames Que hermoso se ve Traes tu botiquín a la mano Traes que te relaco Te relaco Digo profeno Es que me cayó el posatío de Stefi En el mero empeine Que hermoso se ve Cansado ¿Qué tienes? Estoy llorando de felicidad Cámara Esto es llorando de felicidad Muy padre Es la parte endurera Estamos en el volcán Ala Perdonen mis tortugueses Pero Ahí está Hay una competencia De monster Que es de ciclismo Pero que igual Van bajando De una Cumbre de un volcán Y el piso está así Dios mío Espera Me había anclado Dios mío No inventes Qué hermoso está aquí Está bien rico el aire Me hacía falta este aire frío ¿Eh? No inventes ¿Eso qué es? ¿Como un refugio eso rojo de allá? Wow Y yo hasta eso que no me siento muy presionado por la ruta Voy muy relax Nada más que me Si me canso Mano Me cansé de subir Todo lo que sube Tiene que bajar Como que me da peor tío Ay Dios Está súper empinado esto Y luego suelta esa arena Pues prefiero las piedras Uy me lleva la tiznada No me fui por la derecha Ahí está Ahí voy Ahí voy Vamos a entrar a las nubes Oye sí cierto Hay un buen de neblina No Ahora sí van a saber Lo que es bueno No manches ¡Dos nubes! ¡Dos nubes! Se ven bien padres Las neblinas Vale ¿Dónde? ¡Pinche Franco! No güey No Se la voy a llevar al viento Nos vamos a meter a eso A la neblina Todo lo que avanzamos A partir de aquí Ya empieza la piedra Pon un sticker ahí Estoy esperando a que me dé el sticker A ver Para pegar nuestra Seña de aquí Pero graba a Franco Poniéndolo Tanto por ti Se ve hermoso Ese es otro camino Nosotros venimos por acá No me voy a chillar todo por tu culpa No ya no chille No ya pareces un biche de brega calva A ver A ver banda loca Espérame Así El sticker correspondiente decía traveling hasta acá arriba Aquí en la plaza No sé si estoy grabando Ahí está Que digan que sí venía Estica el puesto ¿Listo? Ahora Tierra, 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 agua ¿Todos? ¿Todo bien? No, mira Se ve bajada Pura bajada aquí ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí Ok No vamos a hacer el freno delantero No vamos a hacer el freno delantero No vamos a hacer el freno delantero Ahí está Sí, ya ¿Listo? Voy a esperar a Jesús también aquí Aquí, parate, aquí, parate, aquí, parate Yo puedo, yo puedo Yo puedo Tienes piedras Tienes piedras Leanderos No voy en la dirección Por la noche Sí Acá no me lleve al barranco Si lo llevas al barranco te avientas Bueno, ahí quedo Y te bajas caminando todo el barranco Aguas, aquí hay un tubo No pueden arreglar en el tubo Agárrenlo casi casi de frente Espérate, espérate en de agarrarlo de fondo Sí Ay Uy, aquí los brazos como cansa, eh Espérate, te pico no ya, hay Ya me hay, ya pasaste Ya, ya, ya ¿Estás bien? Sí A ver Una Ahí está ahí, sí Allá, aquí yo No, no, que no se baje Yo, pues yo me bajo, yo me bajo, dile Sí, yo me bajo Ok, entonces no subo Subete ¿Sale mucho mi cabina? No No Gracias, será Ya Déjame, subo Ahí está ¿Ya le doy? Ya, dale, dale Aquí va a ir como un surco, se va por el lado izquierdo Va ¿La izquierda, izquierda o izquierda o derecha? La de izquierda, la de izquierda Oye Franco, en tu GPS también se ve sombreado? ¿Se ve sombreado? Sí, un poquito ¿Por qué? No manches, entonces también te marcan los estados climáticos Sí Ahorita ya es pura bajada, ¿verdad? Sí, todo es bajada, en piedra No te vayas a los barrancos Estefi, que tú tienes experiencia también con eso Pero lo bueno es que se avienta, lo bueno es que se avienta Y ya, me aviento si pasa lo que sea que tenga que pasar Y ahorita se va a poner más pedra, que no se llevo Sí Y ya va de madre ¿Te digo o me espero? Ya no te escucho, ya te escucho No, denle, 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 yo puedo, yo puedo Me metí en un surco Pero si puedes, te esperamos Ya salí Y ya salió Güey, yo no sé caballar la moto y me hace falta eso, eh Aquí por la derecha estefi Por la derecha, aquí vas a encontrar un surco grande Adrián, adelante La derecha Ajá Surco a la derecha No te vayas a parar ahorita, Franco, por favor Ya agarré pasito Prefiero esto que los talamontes Agarrando pasito ya no pasa nada Nada más, ayer ya me sentía leñero, güey Bueno, pero ayer descanso hasta encima de los árboles No manches ¿Cáiste? ¿Aquí está peor estefi? Agua Me espero, me espero por tu bajar Ok, ok, ala Sí puedo, sí puedo, sí puedo Sí está perra esta Bajadita, eh Yo sé que con la cámara no se ve el grado de inclinación Pero sí está demasiado inclinada Yo puedo, yo puedo ¡Hala! Me echas listo ¿Más bien, amor? Voy bien, voy bien Voy bien, voy bien Manches, hay un buen de neblina Uy, sí puedo, sí puedo, sí puedo Ya puedo, ya puedo Surco, saqué adelante Me fui por el surco, yo me fui, güey No, me fui por el surco, güey Voy en mi pin surco Merga, no puedo tener que hay antes ¿Me voy por el surco entonces? Pues yo me fui por ahí, güey Pues sí, yo también Sí, ahí voy, ahí voy Sí Cualquier cosa está con el flaxon Ah, no tengo Sí Pinche de flaxon de Poo Con el pisema pulmonar Como cangrejo Ahí está ¿Ya te veíste? Hay piedras, ¿ves? Sí, una piedra Madre No, güey Puta madre No, güey Pero está cabrón ahí No me asustes Ya va, ¿qué? Aquí lo espero por si se caen ¿Nos creemos que grabes o qué? ¿Qué pasó? ¿Te caíste? No Ya te vi ¿Pero dónde te caíste? Te veo todos parados Terminando las piedras, güey Terminando las piedras, güey ¡Una, dos, tres! ¡Ah! 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 Esa cariño la levanta como si fuera de papel! ¡Ah! ¡Me sorprende cómo la levanta así! ¡Ah! Ya, Luque Vete por el otro lado, por el otro lado Oye, ahora sí, eso es bien invicto Me sorprende Se ha vuelto un crack Sí, se puede Sí, se puede ¡No! ¡Esto es una chulada! ¡Buenas! ¡Buenas! Miren esta madre ¿Cómo está? ¿Le doy? Sí, te voy a grabar Es que se estampa en el... Otra de las piedras Esta parte la hice de noche Cheo, como que ya alcanzó mi ojo y ya Se... ¡Ay, mierda! La me voy a ir a meter Izquierda, izquierda, izquierda No se metan como yo ¡No mames! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Espérame Güey, me voy a caer ahí ¡Cabrón! Se va a meter Me voy a dar un madrazo, güey Mejor bájate y ayúdame, güey Va a rebotar la suspensión, güey Ahí está Esto no es nada, güey, dígame ¡No mames! Te ibas a ir como gorda en tobogán ¡Ah, no seas canijo! Espérame, si cayó Jesus Voy, voy, voy Yo le ayudo, yo le ayudo ¡Ay, ahora me caí yo! ¡Ay, no! ¡Me salvé! ¿Si puedes? Ahí está Controla tu respiración Porque si no jadeas Y te cansas más Dale, Franco, dale Ahí va, Franco Ya estoy aquí atrás No se ve nada No manches Quieres que vea el voladero Quieres que vea la montaña Ya, ya vi el derrumbe Pero tal vez lo que me vengo matando yo solita No empiecen con tus cosas Como que derrumbe Me lleva la tiz, nada ¡Ah, sí! Aquí hay un derrumbe Vene, pero en esto medio camina No puedes acomodarlas, güey ¿Cómo ves? Si llegamos a Chachalacas hoy ¿Pero es? ¿Ya sobrado? ¿De noche? Como vean ¿Ya quieren hacer un rato de noche? ¿Oye estos pinches locos trepanados? Si crees que podemos, sí ¿Qué? ¿No ves que se van a hacer su ruta nocturna en el Popo? ¡Uh! ¡Ruta nocturna! ¡Uh! ¡Ay, ya! No, ya estoy diciendo ¡Se acabó! Con menos caídas que ayer ¡Sí! ¡Ay, qué felicidad! Me quedé sin frenos traseros Se ve padrísimo Ve que hermosa vista ¡Vayan! No tengo freno trasero ¿No trasero? Vamos a verle, denle, denle Voy con cuidado Sí, voy con cuidado, denle ¡Dale! Afin salimos de la montaña ¿Hacia dónde vamos? No sé Pero vean que hermosas vistas ¡Uy! Se me olvidó que tengo frenado antes pero no traigo freno trasero ¡Uy! A ver si se alcanza a ver ahí Todo esto es súper bonito Siempre es bonito esa elevada a la gente que le gustan las monjas ¡Miren qué hermosura! ¡Esto es México, señor! ¡Ay, no es cierto! ¡Ay, no es cierto! Creo que esta ha sido de las rutas más exigentes que hemos hecho Si no, la más exigente y todavía no la terminamos Parece que la última parte ya es muy panorámica ¡Wow! ¡Qué vista, no inventes! Se ve impresionante, eh, la verdad ¡No inventes! No, pues no disfrutaste nada la vista Yo siento que si queremos llegar a Chachalacas ya deberíamos de darle porque si no, no vamos a llegar hoy A ver qué dicen ellas Se ve muy bonito El árbol estorbo la toma Comido de campeones No queremos gente Bueno, pues ahorita venimos bien felices porque no hay nada de diarrita pero en unos minutitos vamos a llorar otra vez ¡Oh, qué bonito río! Otra vez para arriba, güey Los escucho muy poco porque el micro de adelante de mí suena mucho a su escape ¿Y dónde vemos el micro de ahorita avanzada? ¿A la derecha? ¡Ah, cierto! Sonada técnica para engrasar las llantas ¿A poco ya estamos en la más de la mitad? Estamos que ya hasta se ve en la... que ya estamos en las antenas ¡Dios! Yo te bajaba a esto, güey ¿Quién sabe el que arbol sea? pero ya no son pinos Ya estamos más abajo ¿Ya hay palmeras? ¡Baja, me dios! Ya llegamos al mar Se mochó No, al revés ¿Dónde es el hombre? Ahora sí nos va a agarrar la noche Parece que va a haber No manches Imagínate que ahorita nos ponchemos Digo, no se voy a imaginar mucho porque creo que ya me ponché No, cállate Siempre nos agarra la noche No manches ¿A accidente de qué? O sea que todos tenemos que parar aquí ¡Ah, güey! Ya llegamos a la fiesta Que abuelo Nicolás es Mira que ya es un tema tropical ¿Cómo? Tlal... Tlalchichique? Ah, Tlal... Tetela A buscar para comer ¿Estás rodeado aquí? Sí Si ¿No hay más hotelios? Oye, como para que nada más corte nos falta Pues vámonos para Hacomulco Está a 30 kilómetros Bueno, pues ya nos vamos De Tlal... Aguas bajan la velocidad Creo que están reparando ¿Quién sabe qué pasó, eh? ¡Ay, no manches! Destrozado Estuvo choncho el accidente, eh Vamos a Hacomulco Yo no creo que aquí los hoteles estén de a 300, eh, güey Se ve muy fresón, eh Pues ya desde aquí empiezan los hoteles Podemos preguntar esto también Sí Pero aquí, güey A ver, pregunta de esas personas Tú que te ves... Te ves menos malandro Hoy es el tercer día de ruta Y vamos despertando en este hotel Ayer nos pusimos en la hora a medianoche Porque hace mucho calor Y ahorita ya nos vamos a estar Debería ser a veces y... Es que no te van a descargar Está divertido, así que pues... Bueno, estas son las cadenas Las de Adrián y las mías Ay, sentí que se cayó el gato Ay, sentí que se cayó el gato Ay, sentí que se cayó el gato Como ya es costumbre A desayunar primero Porque si no se desayuna No se tiene energías Estamos en el pueblito de Hacomulco Se ve bonitillo Sí, está bonito el pueblo Después de desayunar Ahora sí vamos a seguir con la ruta Vámonos Qué rico aire La ruta sigue acá Entonces vamos a ver cómo la conectamos De aquí para acá A darle Si Cancún tuviera esto Sería el paraíso perfecto Montañas Algo para ser ahorrado Empezamos a internarnos en la selva Se ve bien bonito, eh Uy, vidrísima Ni se ven, todo está blanco Jóvenes, es importante saber navegar Si quieren hacer esto Recuerden que en YouTube Pueden ver muchos videos de cómo navegar Qué mapas descargar Para poder conectar una ruta Y no tener que regresar al punto Por el que entraron Siempre es necesario saber navegar Y saber qué aplicaciones son buenas Para hacerlo Nosotros usamos Gaia Wikiloc Y los GPS de... A quién se le cayó una bolsa Déjame, pongo la sombrita como Franco Entonces les recomiendo mucho Aprender a navegar Nosotros estábamos aquí La vamos a conectar por esta parte Exactamente por aquí Oye, pero los embarrados son en dureros, ¿no? Ah... Ay, sí me dolió ese ramazo Franco va en carretera porque... Así como le hace peri tan rápido Yo no sé, dice que X Nosotros por aquí esto ya está... Ya es camino ancho ¡Au! Otro ramazo esto Está tranquila Mira, por acá hay venados Excelente Ahora sí voy bien Ya no escucho a Adrián A lo mejor ya vienen un poco más atrás No los veo Ahora sí te acepto la sombra Ah, sí, ya los vi, ya los vi Ya vi allí Ya vi allí sus... Otro mundo de tierra a los ojos ¡Ah! ¡Uy! Tranquilo, ya nadie ¿Pero no viene Adrián? ¿Y Adrián? ¡Santo Dios! Pensé que venía atrás de Jesus No mucho, pero sí, algo... Sí está abajo ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, agarró una piedra fuerte ¿Pero para mí no te quedaron aquí bailando o qué? Sí, pues se mueve Hoy vamos bien, ¿verdad? Sí Mira, bonito Que no me voy a salir un peinado por ahí porque me mato Entonces vamos bien rápido Vamos a 90 por hora No, ya vas bien, pero... Sí vamos bastante rápido Sí, me distrajeron Estos muchachones llevan su mérito Y van con pasajero Vámonos Estos pueblitos como me encantan Se sienten muy tranquilos ¡Uy! Hay un Cirulais en la sombra Creo que se zafó mi velocímetro porque... En esta cosa no va midiendo la velocidad Hasta siento que voy en un rally, ¿eh? La ruta se presta ¿Ya ves carretera? Qué bonita ruta, ¿eh? Creo que esta es la... La segunda ruta más bonita de todas las que hemos hecho En este canal Creo que será una presa ¡Oh! Este enorme río, ¿eh? Y vamos a comer aquí Y vamos a comer aquí Ya me dio hambre Haces lo que quieres conmigo Donde pasa la bestia La bestia eres tú ¿China, barco? La bestia sale desde el puerto de Veracruz Para derecha, derecha Estos son sombradillos de caña ¡Hola, guapos! ¡Uy, esa lagartija! ¡Era enorme! ¿Se iba a caer Jesús? ¡Santo por Dios! ¡Nadie se ha caído ahí! ¡Uy, uy, uy! ¡Ya! Está encargado de caña, ¿no? Ahorita, si se le queda una, la partimos aquí ¡Bye! ¡Ah! Me la leo a Rancón y me baña ¿Sí se cayó? ¡Ah! ¡No, no, no, no! ¡Me bañé! ¡No, no! ¡No, no! ¿Qué? ¿Te caíste? ¡No, me bañé todo! ¡Ja, ja, ja, ja! Sí, yo también, ya estoy toda batida A ver si se ve Estoy por pasar rápido el lodo ¡Buenas! No, ahí estaba una señora Que quién sabe si batí Esas son las camiones que transportan la cañita Que después se convierte en azúcar Que después se convierte en café Y después en diabetes Peoncitos que cargan azúcar Digo, caña la vienen a dejar aquí Y aquí producen el azúcar Estamos a nada de llegar Aquí está, mire, barra de chachalacas Nosotros estamos aquí Vamos a esperar a Jesus Christ Ya, ya vamos, ya vamos ¿Aquí hay chachalacas? Cruzando el puente Ah, cruzando el puente Ah, pero ya está ahí el puente Wow Está crecidito el río ¡Cállate, chachalaca! Diría el presidente Piense, Franco Sí me dio cosa Me mentiste, dijiste que aquí eras chachalacas ¿Dónde íbamos a tomar fotos, güey? Que salude la gordita No saludó Ay, a ver si no me caigo Arena, arena, arena Señor, quítese porque yo atropello No puedo Ya me caí, güey Ve ¿Todavía faltan tres kilómetros? Ya Ya Ahí viene Se quedó enterrado Pero ahorita viene Ya no pude sacar mi moto Vámonos jóvenes No mames, Franco Por allá abajo, güey Vámonos jóvenes Como dice Jesus Que parece periférico Se ven padrísimas ahí las dunas No, yo me voy a caer Súbete con esta moto No trae nada Pero no hay una más Pero no hay una más, este... Menos empinada No mames, que el Razer apenas pasa ¿Qué le espera a estas motos que son tan chiquitas? Uy, se me da ñañada Ya está, ¿está, estoy yo? Se ve padrísimo Uuuu Claro que no se caen Ya se inducía, se hundió la mía Música Ahí viene O voy muy rápido Por abajo, ¿crees que pasemos? Lo que quieras No manches Yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo, yo puedo Cuidado, Jesús Cuidado, Jesús ¿Quieres una piedra? No, no, no Gracias Esto está muy pro para mí Sí, se puede Tira, cangrejo Espérate Se me fue el aire Espera Sí, sí, la grabé ¿Por qué te grabaste la traigo? ¿Cómo no la grabé? Bola de ridículos ¿Cómo no la grabé? No manches Lo malo que yo hice es no traía cámara Menso No Pudiste quedar vivo, desgraciado Azu, 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 azu Ahora sí, ya casi vamos de regreso Hay que Limpiar las motos un poquito Para que podamos Regresar sin problema Tula Tulainer Bueno, esto es todo por el video de hoy Muchas gracias por ver nuestro video Espero que les haya gustado Compartan Denle like Y suscríbanse Vamos a estar dejando las rutas en Wikiloc Es una ruta muy buena, pero siempre Un poco de técnica Nos vemos en otro video más de siempre A ver No 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 No